Para el acceso a las ayudas europeas del Horizonte 2020, el Ayuntamiento de Almería ha optado por que sean los propios ciudadanos los que planteen el futuro de su ciudad. Así ha nacido el proyecto Almería 2020, que ha desarrollado tres concursos de fotografía, dibujo y redacción para saber cómo mejorarían la capital sus vecinos. El Ayuntamiento de Almería está preparando la convocatoria para poder concurrir al Horizonte 2020, una ayuda de la Unión Europea en la que Almería se juega mucho. Y nosotros hemos decidido que la mejor manera de poder concurrir es haciéndolo de forma participativa y escuchando a los almerienses de cara a preparar los futuros proyectos. Para nosotros los niños de hoy, que serán los almerienses del mañana, son fundamentales. Y los concursos ya tienen ganadores. Cerca de 600 escolares de la capital han participado en los certámenes de dibujo y redacción. Los doce finalistas se han sentado en el salón de plenos para intercambiar opiniones con el alcalde. No tiene que ser tan sucia la persona y que tiene que ser más limpia y tirar las cosas de la basura y también jugar y respetar las normas. La gente saliera más a la calle que algunos días no pareciera una ciudad fantasma, porque muchos días el centro estaba inactivo y si se organizaran actividades, pues la gente saldría más. También que se incentivara más la Universidad de Almería, porque así más jóvenes vendrían aquí y los jóvenes, al fin y al cabo, son los que más salen a la calle. Estos pequeños, además de tener en casa un trofeo con su trabajo, tienen el orgullo de saber que sus ideas pueden plasmarse en un futuro mejor para su ciudad. Gracias.